A ver que buena pose Uy, mis butacas boludo No me olvides, donde lleva estas butacas Ah, mierda no Eh Que esta matando, Bucaracha A ver si se vienen Foto, veni Si Dale Maricón Veni Arriba Vamos Urú Urú, Pablo Arriba, vamos Miras como subió en las patadas subió Que guacho A ver muchachos, vengan Che No, no, no Trofeo, se va a hacer mierda Che Mauri, sacá el trofeo Bajá el trofeo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Arrancá, José Dale, dale A ver a este, a este lo rompió Uuuu, llegué tarde El trofeo No, no Esa para mí No, no Si, del otro lado Mirando para allá Si me sacaron ¿Eh? Si me sacaron No, boludo No, boludo Me la pare Que pelotudo que son Che boludo se va a romper Uy yo me bajo ya Se bajaron todos eh Che cagó ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Decido que filmaste eso No, sos un boludo Bueno ¿Quién toma la foto?